El modelo social de discapacidad, orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Agustina Palacios. Cuando hablamos del concepto de discapacidad, podemos decir que este es relativo y varía según los diferentes contextos históricos y sociales. Podemos decir que la discapacidad depende en cierta medida del ojo del observador. En su trabajo, Agustina Palacios reconoce tres modelos de tratamiento que a lo largo del tiempo se ha dispensado a las personas con discapacidad situándose en los diferentes contextos históricos. En primer lugar, encontramos el modelo de prescindencia, luego el modelo rehabilitador y por último el modelo social. Desde el modelo de prescindencia, se considera que las causas que dan origen a la discapacidad son religiosas y que las personas con discapacidad no tienen nada que aportar a la sociedad. La principal consecuencia derivada de dichos postulados es la decisión de prescindir de estas personas. Existen diferencias respecto de la forma de prescindencia y sus consecuencias derivadas. Por esta razón, existe la distinción de dos especies de submodelos. El primero, denominado eugenésico, y el segundo, demarginación. El submodelo eugenésico puede ser situado cronológicamente en la antigüedad clásica. La solución elegida frente a la condición de innecesariedad e incluso de carga que se atribuye a las personas con discapacidad se percibe a través de la aplicación de políticas eugenésicas. Bajo este paradigma, pueden ser identificadas las siguientes características. La vida de una persona con discapacidad no tiene ningún sentido y es, asimismo, considerada una carga social. Es por ello que los niños con diversidades funcionales congénitas son sometidos a infanticidio. Para el caso de adquirirse o detectarse la diversidad funcional con posterioridad, las personas con discapacidad deben apelar a ciertas prácticas como medio de subsistencia, entre las que se destaca el ser objeto de burla o diversión. En cuanto a las respuestas sociales, las creencias respecto del origen de la diversidad funcional conllevan a que las personas con discapacidad sean temidas y o perseguidas. Por otra parte, el submodelo de marginación puede ser situado en la edad media. La solución elegida frente a la condición de innecesariedad que se atribuye a las personas con discapacidad encuentra su respuesta mediante su exclusión. Bajo este paradigma, pueden ser identificadas las siguientes características. La vida de una persona con discapacidad tiene un único sentido, que es ocupar el sitio de los marginados y las clases pobres. Respecto del tratamiento brindado a los niños y niñas, gran parte de los afectados mueren como consecuencia de la carencia de interés en salvar sus vidas o por la invocación de la fe como medio de salvación. En lo que atañe a los métodos de subsistencia, la apelación a la caridad, el ejercicio de la mendicidad y ser objeto de diversión suelen ser las prácticas obligadas. En cuanto a las respuestas sociales, podrían ser reducidas a la marginación, ya sea como resultado de la subestimación o como consecuencia del temor y el rechazo. El segundo modelo identificado es el denominado rehabilitador. Sus primeros síntomas emergen en los inicios del mundo moderno, aunque su consolidación puede ser situada cronológicamente a fines de la Primera Guerra Mundial. Este paradigma asume dos presupuestos esenciales. En cuanto a las causas que dan origen a la discapacidad, se considera que son científicas, una limitación física, psíquica, mental o sensorial individual. Bajo este paradigma podría decirse entonces que la vida de una persona con discapacidad se considera menos valiosa que la del resto de las personas, aunque esa suposición puede ser revertida en el caso de que la persona sea rehabilitada. Como resultado de la utilización de avances y tratamientos médicos, gran parte de los niños y niñas tienen una mayor probabilidad de supervivencia y la educación especial se convierte en una herramienta ineludible encaminada a la normalización de las personas. En lo que atañe a los medios de subsistencia, la asistencia social y el empleo protegido pasan a ser los principales medios de manutención, incluso para personas plenamente capaces de trabajar. No obstante, muchas personas con discapacidad se ven obligadas a recurrir a ciertas prácticas que continúan siendo la única opción a los fines de ganarse la vida. Las respuestas sociales se basan en una actitud paternalista y de subestimación, producto de una mirada centrada en la diversidad funcional y sus repercusiones sobre la actividad que las personas no pueden realizar. Si bien se aspira a la integración de las personas con discapacidad dentro de la sociedad, dicho objetivo solo es alcanzado en la medida en que las personas logran eliminar u ocultar sus diferencias. El modelo rehabilitador es criticado en cuanto a la filosofía que lo justifica, en lo que atañe a la consideración de las personas con discapacidad como un ser dependiente, inferior, que necesita ser rehabilitada. El último modelo que se puede identificar es el denominado social. Desde este paradigma, se considera que las causas que dan origen a la discapacidad no son muy religiosas ni científicas, sino que son sociales. Se parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Así se entiende que no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la sociedad para asegurar adecuadamente que las necesidades de todas las personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Asimismo, desde este modelo, se insiste en que las personas con discapacidad pueden contribuir a las necesidades sociales en la misma medida que el resto de las personas, siempre que se eliminen los obstáculos construidos por la misma sociedad. Bajo este paradigma, pueden ser identificadas las siguientes características. Las niñas y niñas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades de desarrollo que los niños sin discapacidad, y la educación debe tender a ser inclusiva. En cuanto a los medios de subsistencia, el modelo bajo análisis plantea como métodos idóneos a la seguridad social y el trabajo ordinario, y solo de manera excepcional y transitoria se acepta el empleo protegido. Por último, en lo relativo a las respuestas sociales, se basan en la búsqueda de la inclusión a través de la igualdad de oportunidades, y se resalta la necesidad de que las personas con discapacidad sean aceptadas tal cual son, sin tener que recurrir a artilugios tendentes a ocultar la supuesta diferencia que las aleja de los parámetros de normalidad. Por último, hay que destacar que se está llevando a cabo en la actualidad una transición de un modelo rehabilitador al modelo social, adoptándose así una visión biopsicosocial del fenómeno de la discapacidad, aunque hay que tener en cuenta que todavía hay resabios del modelo de prescindencia que hemos mencionado anteriormente.